Bueno gente, antes de empezar me gustaría mandarle saludos a los miembros actuales del canal A Josh, a Aldo, Exxon Alvarado y Pedrito Sola Que son los miembros actuales del canal, muchas gracias por hacerse miembros Entonces bueno, les mando un saludo, si quieres hacerte miembro, abajo en el botón al lado de suscripción Está el botón de unirse para los miembros con solo 700 dólares Nada, no se crean Pero nada, bueno, solo quería mandar un saludo y nada, vamos ahora si con el video Y bueno gente, este es un video rápido Pasa que no les había traído la actualización de MIUI en la versión Release Ya se buggeó Entonces bueno, pasa que últimamente me han estado comentando Ya saben que estos días están cayendo bastantes actualizaciones Hay bastantes oleadas actualizaciones por parte de Xiaomi Entonces muchos ya han actualizado Pero también me comentan que en algunas ocasiones les falla el sistema Más que nada en el launcher Lo que me he dado cuenta yo cuando me comentan Entonces pues yo creo que no actualizan el launcher Porque pasa que las actualizaciones en el actualizador de aplicaciones No llegan las actualizaciones del launcher muy seguido Por ejemplo aquí la última actualización No hombre, ya tiene más de dos meses que actualizó Pero no llega muy seguido Entonces, bueno hasta no sé cuándo, desde cuándo es 14.15 Imagínense y aquí ya estamos en la 4.21 Dije 14 4.15 y aquí es la 4.21 Entonces bueno, como les digo Las actualizaciones del launcher no llegan muy seguidas Entonces bueno, esta es la más reciente Es la versión release O sea la versión final La versión que debería llegar pero no llega Entonces si tienes problemas con tu Con el sistema, con el launcher Que a veces se te hacen chico Que a veces se te achican los iconos O cosas así Pues actualiza el launcher Entonces bueno Ojo, también si tienes el launcher alfa Que es el que también les subo más seguido No actualices, no necesitas actualizar a este Porque bueno, el launcher alfa es una versión más reciente Vean por ejemplo ahí están cayendo más actualizaciones Entonces ya saben Si tienen el launcher alfa no actualicen Entonces les voy a dejar este Para los que no han actualizado nada del launcher O para los que simplemente prefieran la versión release Entonces bueno Yo la voy a descargar nada más para probar Pero yo tengo el alfa launcher Entonces vean Si la quiero instalar no me va a dejar Pueden ver, no se instaló la app Porque tengo la versión alfa Entonces ya saben Los que no tengan ni una actualización del launcher O prefieran esta Pues aquí se las dejo Ahora si tienen la alfa Y quieren pasar a esta versión Si tienen que ir a aplicaciones Administrar aplicaciones Después aquí les dan los tres puntos Les da mostrar todas las aplicaciones Vamos a darle acá Y aquí buscamos el launcher Pueden ver, aquí está Yo tengo la versión alfa Como pueden ver En este caso vamos con la 4.23 Pero bueno Es la que yo utilizo Si les digo Quieren cambiarse Le tienen que dar Donde dice En desinstalar actualizaciones Le dan a aceptar Y después ya se les va a borrar Obviamente van a perder aquí Como que su orden de las aplicaciones No se Tomen la captura Para que después Lo vuelvan a ordenar Y ya se instalan esta Nada más quería hacer este video Para los que no tienen Ninguna actualización Y les está fallando En algunos apartados El sistema Pues actualicen el launcher Aquí está la versión release Si quieren la versión alfa Pues igual se los dejo En una tarjeta Como por aquí Por aquí parece Y nada Espero les haya gustado Este video Es todo por el día de hoy Y ya saben Suscríbete Si tienes un calidad precio Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós